Esta es la casa de la familia Aragón Suárez y esta mañana el aspecto de su fachada era muy diferente. Estaba siempre la pintura viejita, acabadita porque no pudimos pintarla al fin de año, entonces gracias a Dios con esta mano de pintura que le hicimos hoy, vea la hermosura que quedó. La jornada promovida por la Alcaldía de La Estrella fue aprovechada por las familias para integrarse en torno al embellecimiento de sus casas. Mejor dicho nos unimos en familia y como nos cerramos San Cochito y todo, mejor dicho pasamos excelente, aquí pintando los dos, empatamos todos, pero bueno, y sí, mis hijos y todos muy contentos porque es una actividad muy bonita, porque nos unimos en familia, compartimos hasta San Cochito. Fueron 105 familias que hoy pudieron pintar las fachadas de sus casas, pero además disfrutar de la oferta institucional de La Estrella, que se trasladó hasta los barrios Bellos Aires y la playita con servicios de medicina, odontología y hasta de peluquería. Yo creo que la administración pública lo que tienen que hacer es hacer la atención de aquellas necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los sectores y por lo tanto yo creo que en este sector, digamos que podemos intervenir. El Estado está para intervenir en aquellas comunidades más vulnerables y por eso escogimos este sector. Esta intervención se realizó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia a través de Viva y tuvo una inversión de 25 millones de pesos. 100 familias de otros barrios de La Estrella se favorecerán de estos recursos en los próximos días.